Música Cuarto día del fácil y un abanico enorme de posibilidades de disfrutar del arte. La compañía Mew Music ha presentado en la plaza del Teatro Liceo su circo de autor. Y en los escenarios del festival no ha parado de sonar la música. Han abierto la tarde Los Coronas en el patio chico. Y les han seguido los ubutenses Guadalupe Plata. La música electrónica ha sido la protagonista del patio de escuelas. El primero en subirse a estas tablas ha sido Sao Poler y ha cerrado la noche el ritmo de Cora Novoa. Música El reggae de Iseo y Dodos aún ha calentado la plaza de Anaya que ha terminado abarrotada con el maestro Kiko Veneno. Música 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 Música